Se debatió sobre la economía argentina en la Uncuyo. Mirando desde hoy hacia el futuro, qué creemos que va a pasar, hacia dónde van a marchar las principales variables de la economía y cuál es el 2018 y el 2019 que nos espera. Estas charlas nosotros las hacemos para los estudiantes, para que ellos vean la forma como se puede analizar con los instrumentos que le damos aquí en la carrera de economía. Se puede analizar lo que pasa en la economía argentina y ser crítico de lo que pasa. Pero no la crítica por la crítica en sí misma, sino justamente sin ningún tipo de ideología tratar de evidenciar que los problemas que hemos tenido trascienden a los gobiernos y trascienden a los partidos. Desde finales de abril estamos transitando unos meses bastante complicados. Si bien se ha calmado algo el mercado cambiario, esto es una calma pasajera. Hay que esperar señales claras por parte del gobierno para poder decir que la turbulencia o la crisis pasó. Y esto significa que el gobierno primero tiene que salir a anunciar cuáles fueron los nuevos acuerdos firmados con el Fondo Monetario, las nuevas cláusulas del acuerdo con el Fondo Monetario. Y también el gobierno tendría que aclarar cuál sería el plan de gobierno hasta diciembre del 2019. Y cuando hay dudas acerca del futuro, los mercados financieros se manifiestan básicamente en las variables financieras. El precio del dólar, la tasa de interés que cayó, la prima de riesgo que ha subido muchísimo. Y eso te diría que es el problema que estamos viendo en las últimas dos semanas. El Fondo Monetario te está diciendo, bueno, te prestamos una parte de la plata, pero mientras ajusta tu economía para volver a vivir de acuerdo a tus ingresos. Bueno, en eso estamos y vamos a ver cómo transcurre el año que viene.